Primero, celebrar la inauguración de un nuevo periodo de sesiones. Creo que justamente hay que poner en valor y seguir trabajando cada día para fortalecer nuestras instituciones, para tener mejores instituciones que estén a la altura de las respuestas que necesitan hoy nuestros vecinos y vecinas. Obviamente hay miradas encontradas, creo que se pudo ver claramente en la apertura de sesiones. Es realmente un discurso del Intendente que viene a retar a los concejales en el propio recinto, no me parece que sea la manera de generar el tan ansiado diálogo que se pregona todos los días. Por otro lado, pudimos compartir una pequeña estadística que elaboramos respecto a cuáles son los proyectos que envía el Ejecutivo al Consejo Municipal y cuál es el tratamiento que tienen. Entre los proyectos aprobados y los que aún están en tratamiento, alcanzamos el 96% de los proyectos que se envían son aprobados o están en tratamiento. Me parece que han sido, digamos, desde 2019, que fue cuando comenzamos esta presidencia y esta composición del Consejo, y que comenzó la segunda gestión del Intendente, creo que claramente hay un espíritu y una vocación de acompañar la agenda que propone el Intendente. Lo que falta, me parece, es un poco de reciprocidad para entender que se convoca al diálogo, no cuando necesito algo urgente, que es la dinámica permanente que tiene este municipio, sino que convoco al diálogo porque quiero sentar las bases de la ciudad que queremos construir. Eso sería verdaderamente poner la ciudad por delante. Bueno, los concejales oficialistas salieron al cruce de estas estadísticas, de este gráfico. ¿Le falta celeridad al Consejo Municipal? A ver, como te dije, ¿todos los proyectos que han sido enviados, el 96% de los proyectos han sido aprobados o están bajo tratamiento? Esto no significa que pensemos todos de la misma manera. Ahora, hay que entender que las instituciones de la democracia y la división de poderes no están pensadas para que sean más rápidas, sino para que sean mejores, para que haya una construcción colectiva de las decisiones y que no recaiga todo en una sola persona. Seguramente, si es una sola persona la que toma las decisiones, va a ser todo mucho más rápido. Ahora, creo que ahí corremos el riesgo de que esas decisiones no sean legítimas, no sean representativas. Por eso, digamos, remarcamos también que cada uno de los que estamos sentados en nuestras bancas es a través del voto popular, de la misma manera que el intendente, y eso lo respetamos. Lo que sí queríamos poner sobre la mesa, cuál es verdaderamente el trabajo que viene realizando el Consejo Municipal y está demostrado. Está demostrado y cualquier vecino que vea esta estadística también puede ingresar y lo puede chequear, lo puede controlar por sus propios medios, porque empezamos a implementar una ordenanza que justamente colectiviza y abre las puertas de todo lo que sucede en el Consejo. Diego, ¿qué expectativas para lo que va a ser este año de sesiones ordinarias en el cuerpo de Consejo? A ver, hay dos grandes desafíos que todavía no se han resuelto. Uno tiene que ver con terminar de transitar esta pandemia, esta emergencia sanitaria en la que venimos conviviendo desde marzo del año pasado, desde hace exactamente casi un año. Y la otra, obviamente, el gran daño y la grave situación desde el punto de vista social y económico que está sumergido el país y a la cual, obviamente, nuestra ciudad no es ajena. En ese sentido, hemos venido trabajando en el Consejo, en un primer lugar, buscando generar medidas de alivio desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo impositivo. Allá por marzo, apenas se decretó la pandemia, propusimos una eximisión del DREI para las actividades que no estaban habilitadas. Después, de una manera burocrática, de parte del Departamento Ejecutivo, se intentó llevar a la práctica. Bueno, el desafío en este 2021, principalmente, va a estar centrado en eso, en terminar de sortear esta pandemia, que el Consejo ha estado siempre a disposición, aprobando los proyectos que han sido necesarios, porque esa es la tarea de un concejal, no ponerse a acomodar gente en una cola de un banco. Y, por otro lado, obviamente, la cuestión socioeconómica, que es la otra gran pandemia que estamos atravesando. Diego, con respecto al discurso del Intendente, más allá de esta referencia nuevamente a los palos en la rueda, los mensajes del Intendente en la apertura del periodo de sesiones ordinarias deben servir para conocer el Estado General de la Administración Municipal. ¿Sirvió para eso? No, no sucedió, no sucedió. Es un mensaje, parece un mensaje justamente de campaña electoral, porque el año pasado también se anunciaron muchísimas cosas, obviamente que estuvimos atravesados por la pandemia, pero la mayoría de las cosas que se han anunciado en la apertura de sesiones del año 2020 no han sucedido. Nuevamente se sigue anunciando una ciudad de cara al río, obras por todos lados. Esperemos, obviamente, que se concreten, digamos, pero no es la presentación del Estado General de la Administración Municipal, que es para lo que se le convoca, sino que es un mensaje con contenido electoral, te diría. Pero bueno, ojalá que todas las obras que se han anunciado y esa realidad que se describe en el discurso, que yo la verdad hoy lamentablemente no la veo en Villa Constitución, quisiéramos verla, quisiéramos palpar eso y que sea la realidad de todos los villenses. Esperemos que se concrete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!